Bueno, ¿cómo estás? ¿Y tú? Hola. Hola. Me has metido en un... ¿Te llamas beijito? ¿Cómo estás? ¿Me das de peso? Sí. ¿Qué tal, Camilo? 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 ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Y por la cámara, mi amor? ¿En tu primer bulea? ¿Y o cuántas cosas? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Mamala! ¡Mamal! ¡Mamalina! 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 ¡Ah! ¡Mamalina! ¡Mira... ¡ante quito el pan el chica! ¡¿Y a la mano?! ¡Oh oh oh! ¡Si meta quito! Arturo está mal, no... Y abajo. Mamá mía, no se llueve bien. Mamá, ya está más llame. Esa tecla es un bien, jo. No le falta. No le falta. No le falta. La falta es otra. No le falta. Mamá mía, no encuentro en paz. Mamá, dime la verdad. Mamá mía, no se quito en paz. Mamá mía, no se quito en paz. Mamá mía, bien la verdad. Mamá, no encuentro en paz. Mamá mía, ¿desen tres joven? Mamá mía, just as marchas jaros jamais. Yes, I'm a broken already. Basically I take igual. Mamá mía, no encuentro en paz. ¡Feliz! Ya la queremos pastel, ya la queremos pastel, aunque sea o sea así, no me la queremos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.